Cuba Información Nuestro movimiento cumple 70 años de creado creado por figuras insignes de nuestro país, de la intelectualidad y del movimiento obrero cubano La lucha por la paz es de personas consagradas Para ello hay que realmente vivir y sufrir a su vez también los grandes debates que tiene la humanidad en el sentido de la violación de los derechos humanos y otros aspectos, las atrocidades que hace el imperio en el mundo entero Estamos en plena lucha por la abolición de las bases militares extranjeras Ahora recientemente acaba de efectuarse en Dublín, Irlanda una reunión mundial donde se constituyó la coalición mundial contra las bases militares extranjeras Esa idea precisamente salió a partir de los seminarios que se dan cada dos años en la ciudad de Guantánamo donde radica en contra de la voluntad del pueblo y del gobierno cubano la base militar más antigua del mundo Tiene en estos momentos más de 115 años de creado Allí cada dos años nosotros convocamos a un evento que ha ido ganando sin lugar a duda en prestigio y en presencia de los cinco continentes de luchadores por la paz que asisten a él Ahora, este próximo seminario que es el sexto se efectuará del 4 al 6 de mayo del próximo año en Guantánamo, en la ciudad de Guantánamo por supuesto que tendremos las visitas muy cercanas a la base naval de Guantánamo la cual hoy también para desprestigio de la moral imperialista también es una prisión que acoge a supuestos terroristas que deben ser juzgados sin embargo llevan ahí una buena cantidad de años, no se les hubo La base naval de Guantánamo junto con el bloqueo son los principales presupuestos nuestros para que ser las relaciones con Estados Unidos en los momentos en que se restablecieron estando Obama de presidente eran requisitos indispensables para que fuera la normalización de las relaciones sin ello no hay normalización de las relaciones entre Estados Unidos o Cuba y los Estados Unidos En esta ocasión pensamos que asistirán probablemente más de 300 participantes hasta el momento ya han dado su su decisión de asistir y más teniendo en cuenta ahora la realización del evento del Dublín en Irlanda donde hubo una reafirmación de apoyo a la revolución cubana y a la devolución de la base naval de Guantánamo y su territorio sus 117 kilómetros cuadrados para devolverlo a la parte cubana Hay que decir que sí en los primeros años de la revolución hasta más avanzado también porque solamente eso ha entrado en cierto proceso de decir menos conflictivo en los últimos 10 o 12 años donde incluso las fuerzas militares de ambos países intercambian si hay algún conflicto algún problema interno ya los jefes militares conversan entre ellos e intercambian cuáles son los problemas que hay que solucionar incluso las fuerzas militares norteamericanas y los familiares porque ahí también hay familia fueron muy maltratados por una epidemia de dengue y de otras cosas y la población y el Ministerio de Salud Pública y las propias fuerzas militares cubanas de cierta manera ayudaron también a solucionar este brote de la enfermedad dentro de la base que podía afectar también a toda la población cubana como en algunos momentos ha sucedido es decir ya se conversa ya se civiliza está civilizado de cierta manera estos encuentros no son aquellos momentos en que varios compañeros nuestros que eran de las guardias fueron asesinados fueron tiroteados o las burlas que habían y pudiéramos decir provocaciones muy muy frecuentes esos momentos parece que ya han desaparecido por lo menos por ahora por supuesto aunque es bueno que se conozca que nosotros que estamos en los análisis en la cuestión de los escenarios de los distintos continentes el crecimiento de las bases militares en el mundo Estados Unidos tiene más de 800 bases militares en el mundo y un crecimiento realmente considerable se se pudo comprobar en los tiempos de Obama como presidente ahora el nuevo presidente de los Estados Unidos incrementa las bases e incrementa el presupuesto el presupuesto militar es decir mayor cantidad de armas mayor fabricación de ojivas nucleares con mayor alcance aunque decrecen el número de ojivas pero en mayor alcance y en más poder destructivo para el caso es lo mismo es decir sin lugar a dudas Trump significa un peligro para la paz mundial bueno sin lugar a dudas es una ocasión muy buena para enviarle un gran abrazo a todos los amigos los camaradas solidarios con Cuba y más cuando se trata de la causa precisamente de tratar por todos los medios de eliminar es decir abolir la base naval de Guantánamo que tanto daño hace a nuestro país y además eso es parte de nuestra soberanía sin lugar a dudas ocupada por el imperio por tanto le deseamos un gran abrazo a todos los camaradas a todos los amigos que van a estar en ese evento y por favor sepan que estamos aquí presentes siempre en solidaridad también con el mundo entero porque el mundo entero también está en solidaridad con Cuba en solidaridad y en solidaridad con la gente que van a estar en solidaridad